Los alrededores del puerto y es un compromiso muy fuerte el que se está adquiriendo el que llegue a esa silla va a tener un compromiso real y un compromiso donde hay que dar resultados Oye, hoy hubo el debate y no se presentó el candidato del FAN ¿Qué opinión le mereces? Ah, no vino La verdad, no me di cuenta, me tomé un agua que estaba al lado, pero no sé, yo creo que era la de él ¿Cuál ha sido la mayor problemática que usted ha visto o percibido de parte de la gente? Bueno, el tema de la inseguridad el desempleo tan grande que hay en Veracruz y la verdad todas esas unidades habitacionales que no tienen los ¿Cómo les diré? No están municipalizadas están a la deriva no tienen servicios municipales y les falta mucha infraestructura de servicios entonces hay que buscar a esos desarrolladores que vinieron a hacer esas casas aquí a Veracruz para poder que den la cara y que resuelvan todo lo que dejaron a medias ¿Usted prevé que de ganar tendrá una buena relación institucional con el gobernador por la oposición de los partidos? Sí, porque institucional hay que ser siempre es el gobernador y ya cuando cuando sea eso pues hay que hay que ser respetuoso ¿no? como lo hemos sido yo lo he sido respetuoso con él yo no no me preocupa quien esté gobernando en Veracruz yo llegando gobernaré Puerto y daré resultados a los carochos Oiga ¿Su hijo es candidato para el riesgo de elección de Estado? ¿Mandé? ¿Hay un riesgo de elección de Estado? Eso es lo que dicen entonces es lo que dicen hay que ver realmente si es cierto o no ya la gente lo verá ¿Ustedes no han detectado irregularidades? Hay irregularidades hay persecución por parte de la policía cuando estamos en nuestras campañas caminando por las colonias por las unidades habitacionales por Veracruz pero bueno yo creo que nos mandan a cuidarnos está bien que nos cuide la policía por parte del gobierno El tiburón mayor Fidel Curi Grajales dijo que sus acciones se basan en beneficiar al pueblo de Veracruz y por ello su total compromiso es con los ciudadanos a quienes ha dado la mano durante sus recorridos hay aspirantes que están haciendo compromisos con grupos de poder económico en Veracruz señaló Fidel Curi Grajales quien aseguró que él nunca será presionado ni cederá a sus pretensiones y aseguró que cuando sea alcalde de Veracruz obligará por ejemplo a los desarrolladores de viviendas a cumplir con sus compromisos de otorgar los servicios de infraestructura prometidos en la construcción de sus fraccionamientos tendrán que dar la cara y resolverán lo que dejaron a medias aseguró el candidato de la alianza que resulta Veracruz PRI Partido Verde Ecologista de México participó en una mesa de candidatos de una estación de radio en donde agradeció a los veracruzanos el cariñoso recibimiento que ha tenido en su campaña contrario a la persecución que viven por parte de la policía en sus recorridos pero afirmó que su relación con el gobierno del estado será institucional de respeto trabajo y mucha colaboración a mí no me preocupa quién esté gobernando Veracruz yo llegando gobernaré el puerto y daré resultados a los jarochos finalizó Fidel Curigrajales el tiburón mayor informó para Veracruz News Ángeles Juárez ¡Gracias! Fidel Curigrajales